Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos. Como ven, nuestro equipo de trabajo aquí presente, junto a las directoras y a Ricardo Pena. Hoy vinimos a entregar 30 frazadas, ya como comienzan los días venidos. Vamos a completar esta entrega. Y una pileta para uno de los baños que faltan, y pañales y medicamentos. Y como seguimos con esa campaña, la gente nos entrega mucho, se selecciona y se entregan información a través de dirección del inventario. Y después 6 routers, que es para completar la conectividad que hicimos en el año 2022, en diciembre de 2022, y brindar ese servicio a todo el hospital, que creo que la persona adecuada para el hospital hizo es Ricardo, quien se encargó de todo ese servicio. Bueno, Pena, ¿cuál es de entonces el que se ha entregado? ¿Cuál es el uso que se le va a dar? Sí, en realidad ya habíamos completado varios servicios con conexión inalámbrica, que es lo que se está ampliando ahora y terminando de completar todo el hospital. Son 6 rutas inalámbricas para cubrir algunos servicios que no estaban alcanzados, facturación, dirección, guantea permiátrica, 6 servicios en total, que nos faltaron terminar la conectividad inalámbrica en aquel momento, y ahora ya con eso completamos todos los hospitales para brindar el servicio. Por ejemplo, en diciembre del 2022, fuimos con esta línea de inalámbrica a todos los sectores de internación y demás, y eso brinda el servicio al paciente, y que esté un poquitito más acompañado con el internet y el acceso. También el tema de poderse comunicar con sus familiares, por videoconferencia, o un minuto, o lo que sea, entonces esto nos ayudó un montón para terminar, digamos, o completar esa obra espectacular que hicimos en diciembre del 2022, y nos permitió ya tener el sistema HCI, que se llama, que es el sistema de historias clínicas, ya tenemos todo digitalizado, un sistema de turnos con el sistema, en breve ya, si no es a fin de este mes, el mes que viene, los consultorios de internos de hospital ya van a estar digitalizando toda la historia clínica en formato digital, los CAPs también ya tenemos todo digitalizado el sistema de turnos, nos están faltando en los CAPs algún tipo de equipamiento para los consultorios, para que puedan buscar ahí la historia clínica, y entonces ya queda todo integrado, y cualquier inspector, y cualquier médico, y profesional de la salud que tenga acceso, obviamente, al sistema, tiene todo centralizado la historia clínica, directamente en el sistema. Eso es un avance importante, digamos, a nivel digital. Vamos a consultarle a la directora del establecimiento, doctora Vilma Paródico, la importancia que tiene este aporte en esta situación. Bueno, ya lo explicó bastante Ricardo y también Marta, todo es importante, todo apoyo de la cooperadora que nos brinda siempre es importante. Acercarnos en invierno nos trajeron frazadas, medicamentos, pañales, y los rutas, que faltaban seis para completar el resto de la conectividad del hospital. Ahí ya teníamos instalados. Aprovechamos, doctora, para preguntarle cuál es la demanda, hoy por hoy, en general del hospital, se ha incrementado en los últimos cientos. Se ha incrementado muchísimo, sobre todo por el tema de las obras sociales, ¿no? Ustedes saben que IOMA está cortada en toda la provincia de Buenos Aires, en las instituciones privadas, así que estamos recibiendo nosotros todos los pacientes de IOMA, y también de algunas otras obras sociales. OSECAC, OSPRERA, Unión Personal, que otra más, a ver, bueno, hasta pacientes de OSDE, al medio del hospital, ¿no? ¿De modo tal que se recarga la labor de los profesionales, de las enfermeras, de los profesionales de servicios? De todo, de todo, de las enfermeras, de los profesionales, de las mucamas, y de los insumos, ¿no? Que también se incrementan muchísimo, porque tenemos que dar asistencia a la gente que no tiene EUROSOCIAL, que también se incrementó, porque mucha gente ha perdido el trabajo, y es así, o ha tenido que dejar su oro social de lado, y las que están cortadas, hasta que no se solucionen problemas, están yendo al hospital. No, por favor, las de ustedes. Rondán, creo que está por iniciarse la próxima semana, aquí en el Hospital Cerrella. La semana que viene, nosotros reformamos, a ver, Claudita. Reformamos todo el sector de UZIN, y quedaba pendiente pintar. ¿Qué UZIN para traducir? UZIN es el sector de terapia intermedia. Eso se terminó en diciembre del año pasado, y para terminar teníamos que pintar la parte de afuera del patio para proteger de la humedad. Así que se va a iniciar ahora un trabajo en las paredes y la pintura aislante, que es el trabajo que se hizo el año pasado, que es todo eso. Y bueno, y como siempre, les decimos que estamos con socios, no sé si las chicas, mil pesos, con mil pesos, que es un ingreso seguro que tenemos todos los meses, y también con la feria, que funciona en la calle 56, entre 59 y 57. Está concurriendo muchísima gente, y bueno, la feria, los postos, las colaboraciones, estamos haciendo mucho esfuerzo para muy prontito comunicar un proyecto que ya estamos en vías de la concreción. Muy importante. Muy importante para toda la comunidad, para el hospital. ¿Cómo es? Sí. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.